Esos son los datos registrales, lo pueden solicitar, este es formato de nacimiento, este es único, guárdenlo, por el tema de las huellas y las firmas, su acta de nacimiento ya está en línea, tanto lo puede descargar aquí en el juzgado como lo puede descargar allí en línea, y de una vez le entró su CUR, certificado que esto es lo que significa que su acta ya está en sistema. Este 30 de abril Manuel Santiago, de ocho meses de edad, fue registrado como ciudadano poblano, lo que le permitirá gozar de todos los derechos marcados en la Constitución, iniciando por contar con un nombre, apellidos, nacionalidad y lo más importante, una identidad. Ajá, es más importante que cuando vaya al kinder, más que nada ellos ya se van a quedar sus papeles, y ya va en progreso, que vaya a la escuela, a la primaria, a la secundaria, al bachiller, y pues ya va progresando, más que nada. Un infante no registrado y sin acta de nacimiento, no tiene identidad legal, lo que lo limita al acceso a derechos a lo largo de su vida, como a la protección, educación y salud, además es factor de discriminación en la parte económica, política y cultural. Justo, desde que es registrado tenemos el derecho de la filiación, el derecho que tiene el menor hacia con sus padres, los derechos y obligaciones que tienen los padres hacia con los hijos, entonces por eso de la importancia, porque es la única forma en la cual podemos tener un documento de identidad y derivar de ahí relaciones legales correspondientes. De enero a la fecha, en Puebla se realizaron 47.014 registros de niñas y niños, trámite que debe realizarse en los primeros 180 días de nacidos. De hoy en día contamos con una plataforma que ya la tenemos a nivel nacional, en cuanto terminamos de hacer el registro de nacimiento, sube a la plataforma nacional, ya cuenta con una CURP, y de hecho hoy en día ya tenemos las actas en línea, que ya las pueden descargar en su casa también. Para facilitar el registro, la dependencia estatal mantiene módulos en los socomios de la entidad para que los padres de familia realicen de inmediato lo correspondiente. Se ubican en los hospitales del Norte, de la Mujer, Universitario de la BUAP, ISTEP y la Margarita del IMSS, así como en Centros Hospitalarios Generales al interior del Estado. El artículo 19 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece que un menor tiene derecho a contar con un nombre y apellidos, nacionalidad, conocer su filiación y origen, así como preservar su identidad. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, para SICOM Noticias Anurales.